¡Date que este hombre te voy a bañar! ¿A bañarla? ¿Viste? 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 ¿Viste el porrazo que le pegaba Armando? A caballo Chiquito el hoyo de Armando Chiquito el hoyo de Armando Sí, muy chiquito el hoyo todavía Es que no me está trabando ese hoyo Con razón Pero es que nunca ha besado A ver Ya me va la mano ¡Sofi! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya amiga! Tengo la torta para mientras ¡Ey la Sofi! ¡Cómesela si quieren! La tequila anda ¿Vas a que la coman si quieren? ¡Deme! ¡Deme sus tortas! Es de la Sofi No se regala ¡Se regala cámara! ¡Fue! 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 Se dice el que la había golpeado ¡Medicina legal! ¡Sí, sí! ¡Fue! 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 Deja de andar haciendo eso Mejor anda a comprar uno ¡Fue! ¿Y sabes por qué me llevaba? ¡Fue! 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 A ella se la di, para que comieran. Ella me dijo que le comiera un pedacito a la tonta. Por favor, no la queremos perder. Don Peyla, Jonathan la tiene. A esa bicha le dio hambre para su torta. ¡Mírala, mírala! Y se hace como que no va a creer. Cuando la Sophie le andaba aquí en medio así, y así a ella. Y así a ella. Y así a ella. Cuando usted manda la pregunta, ¿cómo lo intentamos? Así dijo una vez la Lencha cuando venía bolos de Lely. Ese es mi primo, le voy a pedir, ya vamos a ver, ya lo preparamos. Para que se quede la camina de probar de la tonta de la Sophie. Para que se siente rechazada. No, no, no. ¿Quién hizo la Lencha? No. Yo a usted la vi. Ahí está el paseo. No, eso no. No, la bolsa ya. No, la bolsa ya. No, ella se calentó. Ya calentó, ya. Pero si va a cojo. Ah, pero no me quiero. ¿Dónde hay sombra? Ah, pues no, no quiero. Ah, ya por qué no. ¿Dónde hay sombra? Por esto, ve. Acabada si está. Porque también está pegado sol. Entonces, ya lo van a meter y uno lo van a meter. Los basureros. Está muy duro esta onda. Ahí es barro creo. Ah, pues con razón. Mira, Ricky. Te están sacando barro. Ajá. Primera vez. Primera vez. Qué genial. Ay, qué puro barro, muchachas. Tienes pachito el barro. No, prueba el barro. Tienes pachito 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 el barro. Bien quietecita lo tenías ahí. Es que yo estoy diciendo al aire. Miren si se quiere. No, pero pensé que no al aire. Y le decimos. Bien afanada esta mujer. Hola, buenas. Ya ha dicho cuando estoy. Así va a acariciar todo. ¿Por qué crees que mata? Le gusta. Así va a acariciar. Así lo va a acariciar. ¿Está perdido? ¿Está perdido? O sea, como que dice yo soy. Fíjate Dios. Él le corrió. Dice chula. Le corrió, dice chula. Sí. Sí. ¿Qué estuvo ya? Baja la leche. Ay, con una calculadora que vos. Y Mickey posando. ¿Qué? No había visto con una calculadora. Humillando a los tabas. Siempre rico humillando al pobre. Ay, sí. Vaya. Vaya. Y Samsung, hija. Vaya. Ya quedé con el maestro. Murillo, hola. Vaya. Ya quedó, mira cómo iba que hay una cárcel. Mira, de cómo va quenew стол. Miren Arturo. Mira, digo, tenemos que perfectbrar cada día. ¿Aquí nos vamos a echar otra media hora metido a este volado? ¡Mira! ¿Ah? ¿Sí que sí? ¡Venga! ¿Qué dice la prima? ¡Oiga! Dice que ella no va al site Dice porque le va a dar ganas de bañarse en la playa y ahorita no puede porque anda con aquella cosa y quien es de ese gran ojo que está echando esta bicha que vergüenza que vergüenza que vergüenza que vergüenza que vergüenza vergüenza de tener el piojo no, no, tampoco no, no no, no, no pero hay un camino el fiojo así de hacer las líneas le dieron una camisa el parece quizás la actua es que hay que Commonwealth Sí, ven. Aquí le hizo llorar. No lo pasé. Que se lo quiera. No, no lo que quieres. El duro me loco y yo cuando llevo a la comida. Ay, Dios, así no llegó a Navidad otra vez. Yo pensé que había tenido un duro. Cuando era la mitad. Cuando la mitad cuando la sacaba el duro. Cuando la mitad cuando la sacaba el duro. No, no, no. Es un duro. Pura marica, corre. Pura marica, corre. ¡Pura marica! ¡Vaya! ¡Está embarrado! ¡Qué bonito! ¡Pura marica! ¡Pura marica! ¡Para amar la hueva! ¿Cómo? ¡Más agua, marica! Y no, que ya no... No, ya sé. No, ya sé. ¿Cómo vamos, chaval? Bien correcto. Mal, si había 1.5 hora aquí. Y ese que miraba mas fácil. ¡Está bien! ¡Está bien! Es que allí no hay problema. ¿Problemas al otro lado? Es que es pepe chuga, por no haberse quedado de pierde al principio. No, hicieron malos hoyos, empezaron malos hoyos. No, le hicieron bien las medidas. Bien, las medidas de las cosas se llevaban que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que era todo esto, Chucho? ¿Qué? 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 Yo siento que estos bolitos los van a sacar nuevamente a reciclar y van a comprar azúcar. Es lo más probable que pueda pasar con este bolado de hierro. Es el brazo de pila. Sí. Eso sí. Vaya chica que es un ratito ahí para arriba. No se sube. No despierto. ¿Qué es la hueva? ¿Cómo goza? Sí, es una borra. Ay, qué gana la que le estaba abrazando el brazo a la hueva. No, oiga, solo porque la Wendy no le trajo el agua, le hicieron maricona. Ay. Es carnada del perro, sangre. Ay, Dios. Los dos hermanos tenían que ser, mire. Está la gása a la isla, camarada. Usted lo estaba haciendo, lo estaba inventando. Yo he empezado a inventar. Bueno, vamos a lo que le meten. Usted lo estaba haciendo, lo estaba inventando. Tiene que echar para atrás, chula. Usted también te ha hecho el bañil por cinco meses y nada, y nada, men. Mira, Laurita se ríe, mira. No me dio. Ah, risa, ¿le da? ¿De cuánto? Me lastima. Dale, dale, le falta un poquitito. Dale, dale, chula. Un poquitito, dale. Ahí es helado, ¿qué va? Me la guardo, o sea, no, aquí es el bebé. Ahí va. Ahí va. Uuuh. Uuuh. Bañen la subida. No, señor. Necesita vos, para controlar agua, cuando se me encuentran. Ah. Ah. Me llevo. No, díganle, juegan conmigo, tal vez. Juegan conmigo, cuando se me encuentran. No, pero... Le querían darse prendo, sí, pero conmigo a usted. Ahí te van a traer, como siempre. Con la cuchara. Solo mi padrastro trabajaba así, como... Yo también me he trabajado. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Me encargaron. No, vos sí, o... Es que notas que tenés agallas. Ah, él sí. Se te nota que tenés agallas por el trabajo. Porque ese trabajo estaba difícil. Tres años. Hasta cuando yo tenía que... ¿A qué trabajo estaba? Minaron la casa aquella. No, no. Llevante a la mera mera de la casa aquella. Si es mala, dormita. ¿Por qué no va? ¿Para qué? ¿Cómo lo hace? ¿Y usted lo hizo todo? ¿Ah? No, hombre. Aquí no se va a jugar. Es que estaban jugando. Ah, ahí ya estaban jugando. Ah, entonces la garza te dice, ya está jugando. Ah. Es como cuando lo haga Armando. Ella solo va a jugar con el cemento. Oiga, la norma, ella es que nada más juega con el cemento. Yo creo que no lo puede sacar. Es que pesa la bolsa. Sí, con arena. Por eso, por eso yo le digo. Cuando lo haga Armando, ella solo va a jugar con el cemento de Armando. Así como juega con los sentimientos también. Sí, es que sí pesa la bolsa. Casi lo que pesa la normita. No, al menos la bolsa. ¿Pesa más la bolsa de cemento? Mónica, vení. Mónica, vení. Así, mire. No, que digo, que casi pesa lo mismo que la normita. Entonces me dice la bolsa, pesa más la bolsa que la normita. ¿Y cuántas pesa usted? 90. 90. ¿Vaya? Y dice la garza que 96 pesa el cemento. ¡Vaya, imagínese! No, porque yo ahorita estoy sacando el cemento hoy en la mañana y no se pudo porque mucho pesa. Usted deja, ¿por qué no se puede sacar? ¿Por qué te pudo? No, hombre. ¡Pentando! ¡Mónica! ¿Qué tal? Oiga, yo ahorita estoy sacando el cemento y no pudo. No, es que en casa había cemento, estoy conmigo. Sí, ahí está haciendo un parquito de la norma. Está chiste, de los mil veinte de la norma. Ahí va a ser el tiempo de los pitos. ¡Cuidado! ¡Más pitos lleva, va! Ajá, ya va a haber pitos. Todos los años vamos a comer pitos de la norma. Pero, espérate. Pero la Wendy va a comer antes de la cosecha. Miren, si hay tres en la casa, hay tres pitos. ¿Pititos? Sí. ¿Hay tres pitos en la casa? Cuidado, dijo. Armando. El de ella, fielo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Es que miren, lo que pasa es que la norma tiene pitos, pero no lo ha reventado todavía. No, no, no. No, no, no. A Miki nos dio. ¡Eeeeh! No, Miki. No, 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 no. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! No, Miki. ¡Eeeeh! No, Miki. ¡Eeeeh! 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 ¡Odio! ¡Odio! ¡El audio que estaba haciendo de ti! ¡Odio, pa! ¡Usted sabe! ¡Yo no soy nada! ¡Eeeeh! Miki. ¡Eeeeh! ¡Es que me está diciendo eso! ¡Ah! ¡¿Qué le ha hecho esto yo?! ¡Ah! El sujeto de aquel que le dijo a Mata porque vos lo regalas no hablaba, no contestaba. ¡Ah! ¡No! El que Mata quería salir... ¡A ver esta Mata! El que Mata me quería conocer a mi, entonces yo lo enseñé. ah será la m la m y y y y y y La diana, y vuelta a ver si está por ahí Y ella la tiene enfrente, la gorda, digo la diana No, no, no Oye la gorda, oye la tabla La que? La tabla La tabla, de surf dice La diana de verdad que no debe esa vista de adelante Oye, no juegan así conmigo Oye, hermano Oye, no zapatos Poco hombre, te digo, mi abuela Mira la cámara de explicación Abre el pequeño video A si Mira, chafi, misión cumplida Vaya, ya estuvo Esperen Para que está torcido No, no, no va arriba que el otro Torcido Si no, que también está para allá Si Ya estuvo Ya estuvo No, ahí está No, no, no Si, está como un poquito para allá Lo bueno que está Quedó desnivelado Yo está Yo está Quedó desnivelado Yo está Hola Mira la estufa, yo lo pegando a la cámara así Lo mía, uno Hijo, que ha hablado Nada Quedó desnivelado Yo no he hablado nada Quítate, Miki, la paleta Vaya, pero ya habló Acabó Vamos, chafi, vamos Y regresamos a otro shopping Sí Ok, bye 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 Chau